Hola que tal, yo soy Miguel para Oración.us y vamos con Malaquías 4.3 Vamos a leerlo desde mi Biblia que está matado, ok? Malaquías 4.3 Te dice lo siguiente Malaquías 4.3 Piso, te haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de tus pies en el día en que yo actúe Dice Jehová de los ejércitos Lo voy a volver a repetir Piso, te haréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe Dice Jehová de los ejércitos Ok? Esta es una promesa de Dios Estás pasando una situación mala, difícil, complicada Donde alguien te ha hecho mucho daño Donde alguien te está quitando O pretende o te quiere quitar la tranquilidad de tu corazón La paz de tu alma Y te está derrotando porque evidentemente te está venciendo Y tú ya no sabes para dónde tirar Llega un momento en el que el hermano de la fe Siente como que Dios nos ha abandonado O como que no nos estuviera escuchando Y es por eso que estos pasajes Son importantes Porque nos recuerdan Nos recuerdan que Dios sí está presente Que está pendiente de nosotros Por eso es importante alimentarse de la palabra Por eso Cristo le respondía al demonio cuando estaba en el desierto Escrito está Ok? Por eso he leído tres veces este pasaje Malaquías 4.3 Es muy importante Y es muy importante como comienza Lo voy a volver a repetir Pisotearéis a los malos Pisotearéis a los malos Donde Claramente Malaquías se está dando cuenta De que existe gente mala Gente mala que quiere destruirte Gente mala que te desea lo peor Gente mala que quiere aniquilarte completamente Y gente mala que ya está actuando Y gente mala que ya Ha puesto una afrenta contra ti Gente mala que ya te está haciendo un juicio Gente mala que ya está tratando de quitarte algo Pero esta es la promesa de Dios Pisotearéis a los malos Y los vas a liquidar con la planta de tus pies Es una promesa Es una promesa Tú estás dispuesto a A seguir Las promesas del Señor O prefieres escuchar los Los susurros del enemigo Que te dice que no Que no vas a lograr lo que estás buscando Que al contrario Que muy por el contrario vas a fracasar Pero lo más importante en la vida cristiana Porque es muy fácil hablar de estas cosas Con una persona que de repente No tenga conocimiento De donde viene todo esto Lo va a tomar desde el punto de vista académico O desde el punto de vista de simplemente De compartir una historia Pero yo te estoy hablando En la medida que tú tengas Puesta tu vida en el Señor Jesucristo Si no es ese Es el caso Si no fuera ese el caso ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no aceptas al Señor en tu corazón? Para que todas estas promesas Se hagan realidad en tu vida Sígueme en oración El día de hoy Me arrepiento de todos mis pecados Señor Jesucristo El día de hoy Yo te acepto en mi corazón Como mi salvador personal El día de hoy Yo te agradezco por la salvación Y sobre todo por la vida eterna Pero lo más importante Para mí lo más importante Siempre es el cierre Yo soy vendedor Para mí es importante El cierre de la venta Te agradezco porque el día de hoy Mi nombre va a estar escrito En el libro de la vida Dios te bendiga Si no has repetido la oración Rebobina el video Y repítela Y acepta al Señor en tu corazón Bendiciones Yo soy Miguel Adiós Chau chau Desde el Prickle Downtown Miami Adiós